Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Real Valladolid para este nuestro canal. Y el octavo episodio de esta aventura en los banquillos blanquivioletas lo arrancamos además en el puesto 8. ¿Casualidad? No lo creo. El próximo rival que vamos a tener va a ser la Real Sociedad, vamos a jugar en casa y vamos a asistir a la rueda de prensa para charlar un poquito. Como sigáis así, tiene toda la pinta de que acabaréis en Europa la próxima temporada. ¿Podréis mantener el ritmo? Tenemos que intentarlo, no sabemos lo que pasará, pero como mínimo lo intentaremos. Esa frase la hemos pensado todos cuando nos gustaba una chica y no nos atrevíamos a decírselo, ¿verdad? Tenemos que intentarlo, a ver qué pasa. Ya te lo digo yo, que te voy a mandar a tomar por él. ¿Crees que tu equipo podrá marcar más goles hoy? Necesitamos más goles. Y ojo que no es palito a un al, porque además un al está el quinto en la lucha por el pichichi, que no está nada mal. Sí que es cierto que nos hemos apagado un poquito en estos últimos partidos. ¿Esperas poder aportar regularidad a las actuaciones del equipo? Ya verás de lo que somos capaces. Palito a la prensa y animito a mi equipo. Joder, con los putos diminutivos parezco en el Flanders, de verdad. Banderas blancas y violetas, voces que cantan goles y gestas. Bienvenidos al Estadio José Zorrilla, donde hoy se van a enfrentar el Real Valladolid y la Real Sociedad. Ahí tenemos el tifo a medio hacer, como siempre, porque no nos queda grada. Y a EA le ha parecido de puta madre que salga solo la mitad del escudo. Pero nos da igual, hemos venido a ganar, así que vamos a darle cremita y cera a la Real Sociedad. Vamos con el mítico 4-3-3, ya sabéis cómo jugamos. Y ojito a este balón, que empezamos de puta madre. A ver si lo puede rascar un al. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, macho! Ha sido un cagadón mío, de verdad. No sé por qué he dado el pase ahí y por qué encima me la juego con Salis. Madre mía, menuda cagada tú. ¿Quería irrealismo? Pues esto puede pasar en un partido del Valladolid. Qué mal hemos empezado, ¿eh? Hay que darle la vuelta a esto. Porque hemos empezado como... ¡Eh, falta! ¡Arbi! ¡Árbitro! ¡Jatem! ¡Jatem, por favor, arréglalo! ¡Vamos! Gol de Jatem Benarfa. Gol del Real Valladolid. Que pone el empate en el marcador después de una cagada tremenda al principio del partido. Se está costando, ¿eh? Vamos, Toni. Vamos, Toni, con tu velocidad. Vamos, te la llevas, Toni. Mágico, mágico. Arbi, y eso os falta. Y eso os falta. Saca amarillita. Saca amarilla, que ha cortado una contra. Saca amarilla. Saca amarilla. Saca amarilla. Saca amarilla. Saca amarilla. 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 Luego decís que el juego no me roba. ¿Era amarilla o no era amarilla? Comienza la segunda parte y solo puedo decir otra cosa. Amarilla. No te creo. Madre mía, la que casi nos meten. Que no la tocamos. Que no la tocamos. Que no la tocamos. Llevamos 10 minutos sin oler la puta pelota. 10 minutos, ¿eh? 10 minutos la Real jugando de una forma que emocionó a Pep Guardiola. Fíjate. Primeros toques. Mareándome en el centro. Pero nada, todo al primer toque. Todo al primer toque. Tocando, yéndose, regateando. Bicicletita. Y a tomar por culo. La Real juega en la vida real, ¿vale? Juega. Es un equipo jugón. Pero una cosa es ser un puto equipo jugón y otra cosa es ser el Barça del sextete, tío. Que llevo 15 minutos sin tocar el puto balón. Ya no te digo ganar o perder, digo tocar el puto balón. No hay manera. Que no hay manera. De verdad. No hay manera. Es imposible jugar a algo cuando a la máquina no le da la puta gana dejarte jugar. Ya está. No hay más. No hay más. Protonali a punto de 81. Y Steven Plaza que se nos queda casi a la mitad para llegar a 75. Fijaros que había empezado este episodio con muy buen rollo, ¿eh? Pero tengo una mala hostia ya que no puedo con ella. Es que me revienta perder así los partidos, de verdad. Vamos a jugar contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. ¿Golazo? ¡Uy, qué golazo! ¡Uy, qué golazo del Real Valladolid! ¡Qué regate endiablado de Ben Arfa! Tonali otra vez asistiendo y un al que bien llega desde atrás. Madre mía, qué golazo, ¿eh? Creo que ha sido el mejor gol que he metido con el Real Valladolid en lo que llevamos de este modo de carrera a nivel de jugada, obviamente. Y ya es triste que una mierda de gol así sea el mejor, ¿eh? Pero poco a poco. Encerradísimo ahora mismo el Getafe, ¿eh? Hostia, es que no tengo a nadie. ¡Jatem! ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Thiago Almada? ¡Revienta el balón, pero no me hagas esa mierda! Masip, tranquilidad, no me la despejes. Eso es. Es que hay muchas veces que FIFA automáticamente sacas al portero y meten el patadón. Y no lo entiendo si están solos. Joder, vaya banda te han dejado ahí, Toni. Vamos, hay que aprovecharla. ¡Oh! ¡Toni! ¡Toni! ¡Otro larguero! ¡Otro larguero! En el episodio anterior, no sé si os acordáis, que Toni dio otro larguero también. Pues nada. Toni, el palos, Villa. ¡No! ¡Uf! ¡Qué jugón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Intentamos la vaselina. No había salido. Digo, otra vez que la caga Samuel. Pero menos mal que David Soria ahí. Pues oye, no ha podido bloquear el balón. Hemos cogido el rebote. Y nos ponemos con un importante 0-2 en el Coliseum Alfonso Pérez. ¡Uy, qué cagada ahí del Getafe! ¡Os quitar! ¡Qué gol! ¡Uy, al palo! ¡Me cago en la hostia! ¡No me jodas, tío! Fíjate qué palo. Y luego ahí, pero ¿cómo puede fallar eso? ¿Cómo puede fallar eso? Vamos, hay que matarlo, ¿eh? Hay que matarlo y que lo mate Sergi Guardiola. ¡Que lo mate Sergi Guardiola, además! Que venía del Getafe. Se va a ir. Ahí le aplaudimos desde la banda. Le decimos, muy bien, Sergi. Y además, nos colocamos con un 0-3. Y yo, de verdad, sigo sin entender cómo un partido contra la Real Sociedad se me hace imposible y un partido contra el Getafe, pues no estamos sufriendo tanto. No lo voy a entender. ¡Ojo! Nos ha metido el Getafe, chicos. 1-3. Menos mal que está esto ya medio acabado. ¿Ves por qué no acompaña a Porro esa jugada? ¿Por qué no la sigue subiendo? No comprendo. Bueno, Thiago Almada nos sube a 77. Tonali a punto de 81. No está nada mal. Salisu se nos está quedando un poquito estancado. Igual le tengo que meter algo más de entreno. Pero es que quiero que Steven suba bastante porque se nos va a ir Sergi Guardiola. Nesunal está en calidad de cedido por el Villarreal y está llamado a ser el delantero titular de este proyecto. Entonces, por eso insisto un poquito con el entrenamiento de Steven Plaza. No me llaméis pesado. Por cierto, también os tengo que contar. He puesto dos ojeadores. Me he gastado bastante del presupuesto de fichajes en coger a los más top. Pero creo que es una inversión que a la larga va a salir barata. ¿Por qué? Porque si entre estos dos ojeadores me traen a 4 o 5 jugadores que sean bastante buenos, creo que ya se ha aprovechado ese dinero y lo vamos a aprovechar también en la plantilla. Porque no todo va a ser fichar en este modo de carrera, sino también quiero sacar a gente desde abajo. Así que he decidido poner a Fabio Fontana en España y a Branislav Draskovic en Brasil. Ambos tienen 5 estrellas. Bueno, uno aprovechando que estamos en España y que conocemos un poquito el mercado. Y el otro aprovechando que nuestro preside es brasileño, Ronaldo. Y oye, pues hay que sacar también estrellitas de ahí. Y para terminar este capítulo quiero meterme en una de las renovaciones más difíciles que vamos a tener en los despachos. La de Jatenben Arfa. Porque como sabéis ha fichado solo por una temporada. El contrato finaliza en 7 meses. Y ya nos han mandado la notificación de que ojo, se termina el contrato, va a quedar libre. Así que yo creo que sería lo suyo intentar que renovase. Además está contento, está marcando en este equipo, está jugándolo todo. Y vamos a intentar que se quede una o dos temporadas más. Yo creo que sería lo suyo. Tiene 32 años, tampoco es muy mayor. Y yo creo que todavía puede hacer crecer un poquito más al club. Jatenben obviamente ya no va a crecer mucho más. Pero creo que es un jugador diferencial en nuestra plantilla. Nos pide que sea clave en el equipo. Obviamente lo va a ser. Ahora que hemos acordado el rol del jugador en el equipo, hablemos de la duración del contrato. Yo a Jatenben le ofrecería 3 añitos más. A ver qué tal le parece. Es lo que estábamos buscando. Si vamos adelante, tiene buena pinta chicos. No me quiero ilusionar. Pero yo quiero que Jatenben se quede. Cambiando de tema. Queremos una cláusula de rescisión de 21 millones en su contrato. ¿Estaréis conformes? Conformísimo, primo. De verdad. Lo que tú me pidas, Will Smith. Quieren al menos un salario de 19.000 por semana. Y ponemos como requisito una prima por contrato de 175.000. Vamos a ver. Es que lo de la prima por contrato... A mí lo de las primas, la verdad, me toca bastante la picha. Vamos a ser sinceros. El sueldo actual es de 25.000. Pero se lo está rebajando por 19.000. Es decir, está pidiendo 6.000 euros menos semanales. Pero no está pidiendo una prima por contrato de 175.000. Yo no se lo voy a dar ni de coña. Encima, si llega a los 10 goles, que no es nada difícil, porque con nosotros creo que ya lleva 8 esta temporada, hay que pagarle 230.000 pavos. Creo que se han calentado bastante. Vamos a hacer una contraoferta. Vamos a modificar las bonificaciones. Lo voy a poner a 15 goles, que esto ya es un poquito menos complicado y que sean 150.000 euros. Yo lo que haría sería ponerle una prima por contrato, pues algo más así de 55.000 euros. Y lo que haría sería subirle el salario, pues, a 35.000. Yo creo que estaría bien. Viene de cobrar 25.000. Le subimos 10.000 semanales. Pero la prima por contrato, obviamente, se la hemos bajado casi 100.000 pavos. Que no está nada mal. Y a ver, ¿qué nos dicen? Hatem sonriendo. Momento muy tenso ahora mismo en la reunión, porque estamos poniendo nuestros huevos encima. Diciendo que esa prima no va a pasar por esta mesa. Y ojo, ojo porque Will Smith es un hombre sabio y ha aceptado la oferta Hatem Ben Arfa. Renovado con el Real Valladolid por tres temporadas más. ¿Es para celebrarlo o no es para celebrarlo? Pues, ¿qué narices haces que no estás en la plaza de Zorrilla ahí subido con la bufanda diciendo Hatem tres años más? Tres años más. Chicos, con la renovación de Hatem Ben Arfa terminamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, dadle a like. Que a mí la verdad me apoyáis bastante compartiendo esto, suscribiéndoos al canal, dándole like. Y bueno, todas las gilipolleces estas que se dicen al terminar los vídeos. A mí la verdad es que me la sopla que estéis suscritos o que no estéis suscritos. A mí me paga haceroslo pasar bien. Pero si os suscribís, igual algún día llego a monetizar esto. Así que también es importante. Pensad en mí como yo pienso en vuestra felicidad. Esto ha sido todo, chicos. Sean felices.